Esta mañana, hasta casi el mediodía, se estuvieron desarrollando diferentes partidos de fútbol en diferentes categorías. Ahí estamos viendo la escuela Joaquín Carrillo, los juegos escolares. Juegos escolares, donde ahí está la Carrillo, enfrentaba a la escuela 11 del Chamical. Este partido fue triunfo de los chicos de la escuela Joaquín Carrillo. En fútbol, había fútbol 7 y fútbol 11, que se desarrolló, se jugaron en canchas de Atlético del Carmen y en la alternativa. Algunos de los resultados, en masculino, en la 2013-2014, la escuela 312 pasó a la segunda ronda, la escuela Carrillo también pasó a la segunda ronda al eliminar a la escuela primaria 467. Y la escuela 312 y la escuela Carrillo se enfrentaron, reitero, en la 2013-2014 masculino. Y aquí pasó la categoría masculino a la final. Bueno, y esto es en la cancha alternativa, en la alternativa de Atlético del Carmen. Aquí estamos viendo la Carrillo, que llegó también a otra instancia. Había pasado ya a la segunda ronda. Aquí estamos viendo frente a la escuela del Chamical, donde fue triunfo también de la escuela Joaquín Carrillo. Han participado instituciones educativas de la escuela 312, de la Ciénaga. También han jugado durante la mañana el colegio El Parroquial, Nuestra Señora del Carmen, escuela número 11, Bartolomé Mitre del Chamical. Escuela 412, ingeniero Carlos Esnopec. También ha participado, como había mencionado, la escuela 467 del barrio San Carlos. La escuela 307 también estuvo participando de esta disciplina, que fue fiscalizado por el área de deportes del municipio El Carmen. Juegos Escolares, nivel primario, fútbol oficial. Se jugó en la 2013-2014 y en la 2011-2012. Esto se desarrolló hoy, empezó alrededor de las 9.30 aproximadamente, y ha culminado entre las 12-12.30 aproximadamente. Esto se desarrolló en la jornada de hoy. Gracias. 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 Gracias.